Una de las consecuencias que trajo consigo la pandemia fue la falta de actividad física debido al confinamiento, especialmente para las personas mayores. Este colectivo es el que más ha sufrido los efectos del coronavirus, tanto social como físicamente. Por ello se ha impulsado un programa municipal con talleres de recuperación, que arrancó ayer con más de 580 participantes divididos en 102 grupos de unas seis personas. Que llevo mucho tiempo que casi no salgo de casa, por todo lo que está ocurriendo, porque si ando me canso mucho, si estoy en casa también, entonces yo esto le he agradecido mucho, la verdad. Bien, lo que pasa es que me voy cansando, o no el ejercicio, el caminar, que camino mucho y me canso. Usaría salir a casa, menearme un poco y airearme porque llevo un invierno y medio o más que casi no salgo. Los ejercicios están pensados para personas frágiles, mayores de 80 años, con limitaciones de movilidad pero que puedan realizar deporte y en situación de soledad no deseada. Estos talleres se llevan a cabo en 28 puntos de la ciudad y barrios rurales, siempre al aire libre, en parques y plazas o en centros municipales como en el que nos encontramos, para garantizar la seguridad y reforzar las relaciones humanas. Las sesiones de actividad física las impartirán 16 monitores especializados, formados por la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, con las orientaciones pertinentes. Es un programa de seis sesiones, pues un poco para recuperar todo esto que han perdido durante este año, sobre todo la movilidad, la fuerza, un poco el equilibrio y también un poco el volver a salir, relacionarse y estar unos con otros. Los participantes estarán bien protegidos contra la COVID, separación de dos metros entre cada uno, mascarilla permanente y uso individual del material. Pese a estas medidas, las personas que participen tienen garantizada la diversión en grupo después de una pandemia en soledad.